Hola, muy buenas noches, hoy es martes 1 de febrero y este es el sorteo número 2930 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche, adicional a nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos, tendremos la letra millonaria que les entrega 1 millón 200 mil pesos. Así que quédense hasta el final porque ese es un nuevo lanzamiento y el próximo martes, también adicional a nuestro plan de 15 mil millones, tendremos la letra millonaria que les dará la suerte así que corran a comprar su billete. Vamos a conocer el ganador del premio mayor, que es para el número 8, 1, 3, 1, y la serie es la 190. Verifiquemos juntos el número, número 8, 1, 3, 1, serie 190. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. No se puede verificar los resultados de este sorteo.